¡Corazo! ¡Corazo infernal! ¡Impresionante de yo! ¡Ya ha venido santo! ¡Yo va! ¡Tantas veces te pedí una, desgraciado! ¡Tantas veces! Hola crack, sé bienvenido a tu canal a lo mexicano. México vs Sudáfrica, como cuando y donde ver en vivo el partido de la selección mexicana en los Juegos Olímpicos, la selección mexicana se jugará la vida en la última jornada de la fase de grupos de los Juegos Olímpicos. El rival será Sudáfrica que, a pesar de tener mínimas esperanzas de acceder a la siguiente fase, mostró en los dos primeros encuentros que no será un oponente sencillo ni mucho menos fácil. Es por eso que en el canal te traemos el horario y cómo ver en vivo el partido de México vs Sudáfrica. México se medirá ante Sudáfrica el miércoles 28 de julio a las 6.30 horas, tiempo del centro del país. Podrás seguir este y todos los partidos de la Justa Olímpica en las transmisiones de marca Claro y Claro Sports, además de la aplicación que te dejaré abajo, con ella podrás ver todos los Juegos Olímpicos. México vs Sudáfrica, pronóstico para el partido en Juegos Olímpicos 2020. Pese a las complicaciones que experimentó el equipo mexicano en la derrota ante Japón, se espera que la tónica cambie en el duelo ante el cuadro africano. Jaime Lozano y los suyos muy seguramente buscarán apoderarse del esférico y controlar el trámite del encuentro en todo momento, no solo para buscar el arco rival, sino para evitar sorpresas en la retaguardia. Las casas de apuestas mantienen a México como el gran favorito. Posible alineación de México. Con las bajas de Johan Vásquez por expulsión y de Erika Aguirre por lesión, el 11 de México quedaría conformado de la siguiente manera. México, Ochoa, Loroña, Montes, Angulo, Sánchez, Romo, Rodríguez, Córdoba, Vega, Lainez, Martín. Posible alineación de Sudáfrica. Sudáfrica, Williams, Frosler, Klerz, Malepe, Mohamed, Mekoune, Sele, Nkobo, Codizán, Sin, Makopa. ¿Qué necesita el tri para avanzar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020? En caso de conseguir una victoria, México aseguraría su pase a los cuartos de final. Para hacerse con el liderato del grupo, necesita ganar y que Francia le gane a Japón. Si empata, en cambio, tendría que esperar que Francia no derrote a Japón. En caso de que empataran estas dos selecciones, México se quedaría con el segundo puesto toda vez que superaría a Francia en diferencia de goles y enfrentamiento directo. Sin embargo, si el tri cae derrotado, necesitaría una combinación de resultados más compleja, que Japón derrote a Francia y que la derrota sufrida no sea mayor a dos goles, de lo contrario, Sudáfrica calificaría. Crack, hasta aquí el video. Recuerda que todo el resumen, los mejores goles, además de nuestros compatriotas en Tokio, también la Copa de Oro, está aquí, a lo mexicano. Así que suscríbete y no te pierdas de nada. ¡Suscríbete y no te pierdas de nada! ¡Suscríbete y no te pierdas de nada!